Tengo una amiga, Oscar, que ella, mira, ella quiere conocerte mucho porque ella, pero le voy a observar a los 15 años, y dice, yo te he conocido a Oscar Aza, y yo quisiera que... Pero me dicen que concursó en mis universos. Bueno. Mi amiga, mi amor, que tú querías conocer a Oscar Aza. Es bien. Quédate a tu ladito al lado de Oscar, vejá, casa, porque ella quería pedirte algo. Yo tenía un poquito de frío, siéntate aquí. Ay, qué bella. Ay, ¿cómo te sientes viendo Oscar Aza? Ay, estoy muy emocionada porque yo he conocido a muy poca gente, grande, 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 pero tan sencillo como él. Ay, qué bello, qué bello. Yo he conocido a en Boyumans, un señor. Sí, Roberto González, ¿sabes cómo le decían? ¿Cómo? Mate Palma. Mate Palma. ¿Por qué era largo? Bueno, la abuela le decía, palmatiesa, porque, oye, hizo su propio acompañito, tremenda persona, porque la gente alta tiene tremendas oportunidades en la vida. Él hizo un acompañito que se llamaba Yo Soy Tu Vara. ¿Yo Soy Tu Vara? Sí, porque si se te caía la pelota arriba del techo, él con la mano la cogía. Y también ayudaba a la gente a recoger los cocos y todo. Tremenda persona, te quiero mucho, donde quiera que estés, señor, matatiesa, papá, matiesa. Y cambiaba los bombillos y todo eso. Cambiaba los bombillos y todo, y también eso es lo que le pasó a él un día, porque ustedes tienen una ventaja, para de un momentito, señor. Yo no puedo. De madre, Chari. De madre. De madre, qué alto eres, ¿verdad? Sí, es que no fumé cuando chiquito, por eso crecí mucho. ¿Verdad? ¿Eso tiene que ver eso? Sí, porque cuando uno quería fumar en los 12, 13 años, le decían, no fume que no vas a crecer. Ah, por eso mi abuela Fefa es así. ¿Verdad? Ahora es que me voy a contar yo. No, y te voy a decir algo. El problema es que ustedes que ven bien arriba. Fíjate, ¿sabes lo que hacía él? Cuando pasaban los aviones, voy a manso, con un trapito rojo, te lo jugo, él limpiaba así los parabrisas del avión. Y los choferes del avión, ¿sabes lo que hacían? Los choferes del avión le gritaban, ¡Gracias, Roberto! ¡Pero tienes eso! Muchachos, pero ese murió. Ese murió y lo peor fue como ese murió. A mí me dijeron, ¿cómo murió? Se murió porque no veía, para abajo no ven bien, ¿verdad que tú miras para abajo y no ves bien? A veces no. Y él se cayó en un hueco, se cayó en un hueco y se murió para abajo, porque otro. Pero me dicen que usted fue novia de él. No. Usted no fue novia de él. No, porque él no le gustaban las mujeres. ¡Oh! No me diga eso. ¿Y quién es él? Siento, te siento a ti. Él es mi nieto, Alexander. ¡Qué lindo! ¿Cómo estás? Hola, dile hola. Hola, ¿cómo estás? Dile bien, gracias. ¡Qué bello! Yo te lo bendiga. ¿Yo soy bonita o fea? Dímelo, ¿verdad? Dile. ¿Bonita o fea? Fea. ¡Ay, qué cómico, qué cómico! ¡Ay, qué cómico! ¡Ay, qué bonita! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¡Qué bonito! Tremendos piernas. ¡Tú sí como una calabaza! Tú querías pedirle a don Óscar algo, ¿verdad? Sí, yo quería pedirle a él a ver si él pudiera, porque mira, Charitín ha tenido un gesto bien bonito con mi persona, que me va a celebrar mis 15. ¡Ay, qué bien! Charitín. Y entonces me gustaría que tú fueras como el narrador de mis 15. Bueno, pero más bien, o sea, que no te vamos a cobrar, no te vamos a cobrar. No, no, con el conductor, el conductor. No, pero no me van a pagar. Sí, sí. No, no, nada, ni una cosa ni la otra, nada. Y yo quería que fuera como que hable así. Tú te imaginas yo, párate de nuevo, señor. Tú te imaginas, Charit, párate. Imagínate, mira, por ejemplo, están ustedes en la puerta, en la puerta de la fiesta. Y entro yo por allá así, y que el narrador, por ejemplo, que sería él, que dijera. Que dijera, ahora mismo está pasando la niña mandalena, que viene con su pareja, eso lo dices tú, Jaime Bailey. Tú te imaginas, tú te imaginas si Jaime Bailey se enamora de mí en mis 15. Ay, Dios mío, pero aquí te ven. Vamos a hacer unas cosas. Jaime Bailey se enamora, y que tú puedas ser como mi papá en mis 15. Yo nunca tenía un papá ni nada. O sea, que él me pide a mí la mano tuya. En mis 15, eso se puede hacer en unos 15. Podría ser, yo sabemos si en este va a ser, pero podría pasar realmente, pero vamos, vamos entonces a tranquilizarnos ahora que tú crees, Magdalena. Y entonces, vamos a dar unos mensajes, pero yo quería, antes que nada, agradecer, agradecer a Oscar Aza. Su presencia en este programa, de verdad, mi amor. Y a su familia. Gracias. Un día de los padres maravillosos, los padres maravillosos, su hija, una no dicha, aquí. De verdad, Oscar, muchas cosas lindas ahora, no en serio, gracias por venir. Gracias, gracias. Y te deseo en Mega TV lo más grande del mundo, como ya eres, como ya eres, de verdad. Muchas cosas lindas para ti. Te quiero mucho.